Y agárrate, querido amigo, porque ahí viene la oscuridad de la casa. Es la superpotencia del mundo, acertadamente lo dijiste al inicio del programa. Estados Unidos ocupa el lugar número 36. La ansiedad y la angustia que te mete el propio capitalismo de ser exitoso en tu vida, que es tener dinero para pagar la hipoteca de tu casa y estar en competencia todo el tiempo, hasta en tus sueños y soñar con que tienes más dinero y más poder adquisitivo, pues obviamente eso somete al individuo a un estrés inconmensurable, aplastante. Mira Roberto, yo por eso, mejor en casa.